Detienen en España a exdirector de la Policía Ricardo Ramírez del CID y a su esposa. El secretario de Seguridad Gustavo Sánchez, confirmó que el exdirector de la Policía Nacional Ricardo Ramírez del CID y su esposa, Telma Umaña-Pahuel, acusados de lavado de activos, fueron detenidos este martes en Madrid-España. El titular de seguridad explicó que los dos hondureños fueron arrestados tras expresar su voluntad de enfrentar la justicia en su país, según el funcionario Honduras envió un equipo de Interpol la semana pasada para llevar a cabo el proceso de traslado de Ramírez del CID y su pareja a Honduras. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal con orden de captura contra Ricardo Ramírez del CID y Telma Umaña-Pahuel en febrero de 2021, por suponer los responsables del delito de lavado de activos. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía entre 2007 y 2016, Ramírez del CID realizó movimientos financieros por más de 37 millones de lempiras, de los cuales existen incongruencias y nexos con actividades ilícitas por un monto de 26 millones 744 mil lempiras. No encuentran cargos en un tribunal de Honduras por lavado de activos. Ellos ya vienen vía aérea hacia nuestro país y que vemos que estarán arribando a Palmerol alrededor de la una de la mañana y a primera hora de mañana los estaremos presentando a los tribunales competentes. ¿Qué tan cierto es que él no fue detenido, sino que ya venía en vuelo para presentarse aquí a Honduras, general? Falso. ¿Fue captura, no se vino, no se va a presentar él? ¿Eso, la captura la realiza la Policía Nacional en Comunidad o la Policía Española? Sí, es una coordinación que realiza Interpol Honduras con Interpol España. Obviamente hay una voluntad del señor Ricardo Ramírez del CID de enfrentar estos cargos. Él se comunicó con nosotros, nosotros nos comunicamos con Interpol porque él estaba en un proceso de asilo, por lo tanto tenía, digamos, alguna protección de parte del Reino de España en función de los derechos que obviamente la legislación internacional garantiza en este tipo de casos. Y nosotros nos comunicamos con Interpol, se coordinó todo, el equipo se envió la semana pasada y de hecho nosotros estamos financiando esos boletos para que se presenten ante las autoridades competentes. ¿Cómo se llama el procedimiento de captura, doctor Gustavo Mancha? Precisamente fue así. En realidad ya habían negociaciones previas desde hace algunos meses, el general Ricardo Ramírez del CID quiere enfrentar los cargos, recordemos que ya tiene muchos años de encontrarse, se encontraba en el anonimato, viene con su esposa, el estado hondreño obviamente va a garantizar su integridad, estará arriba, como lo mencionaba, como a la una de la mañana y esperamos a las ocho de la mañana presentarlo ante los entes competentes. Ministro, hay pasión de captura contra el director de la Policía Nacional. Bueno, él presenta un proceso pendiente por el delito de lavado de activos junto a su esposa. No sabemos si algún exdirector, no tenemos conocimiento, algún exdirector policial, algún jerarca policial o jerarca militar tiene algún proceso pendiente de los tribunales competentes. Nosotros cuando recibimos alguna orden de captura, obviamente empezamos las gestiones para la ejecución de la misma. Creo que el día de mañana estaríamos emitiendo un comunicado con personajes hondureños que realizaron algún tipo de función en administraciones anteriores, sobre los cuales venden alguna orden de captura, o hay alguna orden de captura pendiente, para que la sociedad esté el dato de ello. ¿Y si usted sabe que él es solicitado solo en Honduras o también quien me está bautido para lavado de activos? ¿Quién? El exdirector. Ah, no, solamente tenemos conocimiento, el caso está pendiente en tribunales competentes. La abogada de Ramírez y su esposa Brenda Cruz, explicó que sus clientes no tenían alerta roja en su contra y que salieron de Honduras debido a persecución política. Ellos no fueron capturados en España, hace 15 días presentamos un escrito en los tribunales solicitando que fueran recibidos de forma voluntaria para someterse a la justicia hondureña, no vienen capturados ni extraditados, explicó. En primer lugar, mi representado jamás ha tenido una alerta roja, ¿verdad? Eso es importante que la gente lo sepa. En segundo lugar, cuando él sale de Honduras tampoco tiene ningún proceso incoado, por lo tanto él no va huyendo de Honduras, no tiene por qué huir. Este requerimiento fiscal se le presentó tiempo después de que él ya había salido de Honduras por una persecución que creo que ustedes como periodistas ya tienen algún conocimiento de esto. En segundo término, él se presentó voluntariamente ante el juzgado, hace más de ya 15 días presentamos un escrito solicitando que fuera recibido de manera voluntaria. Tampoco ha sido capturado por las autoridades de España, porque él ha viajado voluntariamente para someterse a la justicia hondureña. Por lo tanto, él viene por su voluntad, no viene capturado, no viene extraditado, ni nada por el estilo. Él tiene prevista su presentación voluntaria para el día de mañana y eso es lo que él viene a hacer a Honduras. ¿Se descarta entonces que haya sido aprendido por cualquier autoridad española, abogada? No, eso es totalmente falso, estimado. Él viene voluntariamente en acompañamiento ya de la policía de Honduras, a la cual él llamó para que el bus procediera a acompañarlo en vista de la orden de captura que él ya tenía pendiente, ¿verdad? Una vez que él ya se encuentra listo para afrontar este delito de lavado de activos que se le ha informado, pues estamos listos para presentarnos ante la justicia junto con él y junto con todas las pruebas para esclarecer este delito que se le ha imputado. El único delito por el que él está siendo imputado en este momento es el de lavado de activos. Ese es el único delito. ¿Esto lo hizo el Ministerio Público? ¿También tiene proceso incoado en relación a privación de dominio o únicamente solo por este delito? Estamos también manejando un proceso en el juzgado de privación de dominio, a la par con la imputación que tiene en el juzgado de jurisdicción nacional. ¿Cuáles son los hechos que según el Ministerio Público, que ustedes ya sometieron a análisis, supuestamente cometió su cliente, abogada? Fíjense que son unos hechos bien, tal vez a mucha gente no le va a gustar lo que yo diga, pero hasta chistoso, ¿verdad? Porque se supone que fue la comisión depuradora la que realiza una supuesta investigación. Y le digo supuesta porque usted sabe que investigación conlleva una serie de elementos que no se han ejecutado en este caso del general. Y únicamente con esa información fue que empezaron una cacería de brujas rastreando los bienes del general, pero no interesados en investigar cómo los había adquirido. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer ante las autoridades, acreditar que todo ese montón, poniendo como no justificables, tienen todo un origen y que tampoco es esa cantidad que el Ministerio Público ha relacionado como que el general ha lavado. ¿De cuánto es esa cantidad que supuestamente el Ministerio Público, su cliente, no ha logrado justificar de manera lícita? Según lo que ellos manifiestan, 37 millones. Estamos plenamente listos y llenos de pruebas como para acreditar el delito en sí. No para andar buscando salidas falsas y tratar de escudarnos en algo que no. No venimos. Él viene preparado totalmente con pruebas que acredita la procedencia lícita de todos y cada uno de los bienes que él posee. ¿Quién le hace acompañar al señor Ramírez del CID y si se estima a qué hora pueda estar tocando ya suelo hondureño? Su esposa. Él junto a su esposa, que también ella enfrenta un proceso o está ya exonerada de cualquier responsabilidad. No, no. Ambos vienen a responder por el proceso. Bueno, ya tenemos la audiencia lista para el día de mañana. Mañana está señalada. ¿Qué audiencia? ¿Audiencia de aclaración de imputados? Sí, imputados, es correcto. Audiencia de aclaración de imputados. Ahora, ¿en esta audiencia habrá algún aporte de alguna prueba que ustedes tienen en favor del señor Ramírez del CID? Claro, desde ahorita que dice el proceso ya traemos algunas pruebas que van a ser utilizadas el día de mañana. ¿No teme usted de que al momento que él arribe a suelo hondureño sea capturado por las autoridades hondureñas? Sería ya un espectáculo, estimado, porque él se ha presentado voluntariamente, ha llamado a las autoridades y se ha entregado voluntariamente. Entonces, si lo hicieran, sería ya un espectáculo de ellos. Es decir, que hasta la Constitución misma lo dice, ¿verdad? Que la presentación voluntaria de una persona le hace del conocimiento a las autoridades que él está dispuesto a someterse a la justicia. Entonces, en este caso, se trata de un general, se trata de una persona que fue, compañeros de ellos, y creo que en ese orden de ideas y siendo que él lo está haciendo de manera voluntaria, lo procedente es que lo dejen seguir con su proceso que ya está listo para mañana. ¿Todos los bienes actualmente se encuentran bajo aseguramiento del señor Ramírez del CID y de su esposa, abogada Cruz? Sí, es correcto. ¿Cómo van a ser entonces ellos para tratar de solventar? Porque sabemos que estos son procesos aparte. En los juzgados de privación de dominio, ¿qué avance se ha tenido en relación a los procesos que ahí se dirimen? Sí. Estamos esperando ya lo que es la fecha para evacuación de medios de prueba. Ahora, si él llegase a ser exonerado de este delito de lavado de activos, ¿sería también una posible estrategia para evitar que los bienes de él continúen asegurados, abogada? Eso sí, sería una estrategia totalmente legal. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.